Mi gran tesoro a ti, mi gran tesoro a ti Es mi familia y lo quiero compartir, quiero decir Mi gran tesoro a ti, mi gran tesoro a ti Tengo un amor, gracias Señor, contento está mi corazón Por amor a Jesús, siempre lo mejor Ven a ser en el hogar, enseñame papá Al principio de orar, de amar a los demás, enseñame mamá Mi gran tesoro a ti, mi gran tesoro a ti Es mi familia y lo quiero compartir, quiero decir Mi gran tesoro a ti, mi gran tesoro a ti Tengo un amor, gracias Señor, contento está mi corazón Mi familia para Cristo, mi familia, mi tesoro Un gran tesoro en el cielo, bendecido soy Mi familia para Cristo, mi familia, mi tesoro Un gran tesoro en el cielo, bendecido soy Mi gran tesoro a ti, mi gran tesoro a ti Mi gran tesoro a ti, mi gran tesoro a ti Es mi familia y lo quiero compartir, quiero decir Mi gran tesoro a ti, mi gran tesoro a ti Tengo un amor, gracias Señor, contento está mi corazón Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios